Esta es la historia de alguien que quiso volar, que creyó en sus sueños y en la libertad. Esta es la historia de un hombre de una ciudad, lo que siempre desea se puede lograr. Los días se hacían eternos, las noches aún más envenenan mi sangre y la libertad. Déjame creer en mí, déjame vivir mi vida, no tienes derecho a elegir por mí. Déjame creer en mí, déjame vivir mi vida, no tienes derecho a elegir por mí, no. Miradas al cielo buscando respuestas, mil vueltas dará la cabeza. Antes de explorar, esta es la historia de alguien que pudo volar, que no sintió miedo, que quiso cambiar. Los sueños se cumplen, si existe un frente a parar, no te quedes quieto y preguntes qué pudo pasar. Déjame creer en mí, déjame vivir mi vida, no tienes derecho a elegir por mí, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.